En una excavación del Antiguo Egipto aparece un hallazgo que nos conmueve el corazón. Es un descubrimiento reciente de un equipo español, año 2020, Luxor, la antigua ciudad de Tebas, en Egipto. José Manuel Galán dirige un grupo de arqueólogos del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España. Hacen un hallazgo fascinante, la momia adolescente. Es una taúd tallada de un solo tronco de árbol, con su momia femenina dentro y con su ajuar en joyas, que llevaba ahí intacto 3.600 años. Estaba en la zona más sagrada del cementerio, en una ladera de la montaña donde estaban las tumbas de la clase alta. Por eso estaba muy bien vigilada con hombres armados, para evitar los robos. El ataúd estaba fuera de su lugar. Se cree que los saqueadores de tumbas no tuvieron tiempo de abrirla. Estaba en un grupo de 12 ataúdes dejadas en el suelo de forma desordenada. Los saqueadores trataban de robar las joyas poco después del funeral. Sabían que estaban arriesgando su vida. Llevaban muy poca luz para no ser descubiertos. No pueden hacer ruido y tienen que salir corriendo rápido. Todo esto hizo que nuestra momia adolescente quedase abandonada, intacta. Era una joven de 15 o 16 años, que medía casi 1,60. Vivió sobre el año 1600 antes de Cristo, una época en que los hebreos eran esclavos en Egipto, antes de Moisés. Los collares no estaban en su cuello. Cuatro collares estaban colocados extendidos sobre su pecho. Llevaba puesto dos pendientes de oro y dos anillos. Son joyas de gran valor. Extraño para alguien tan joven. Lleva dos pendientes de oro, pero los dos en la misma oreja. ¿Cómo no va a ser coqueta una chica de 15 o 16 años? Esta era la edad en la que las chicas solían casarse, según la costumbre del país. Y ella ya tenía listo su ajuar en joyas. Uno de los collares es de cuentas de vidrio azul. Es uno de los objetos de vidrio más antiguos que se hayan encontrado. Este collar debió ser la última moda entre las jovencitas de Tebas. Lo más moderno y fashion. La envidia de las amigas. El hallazgo de la momia adolescente. Nos abre como una pequeña ventana para ver cómo era el mundo de entonces. Sus sentimientos eran como los nuestros. Su necesidad de esperanza. Su amor familiar. Su dolor ante la muerte. Podemos imaginar a los padres llorando en el funeral de su hija. Colocándole sobre su pecho sus collares favoritos. Para que sigan con ella. Estas escenas de dolor siguen sucediendo hoy en nuestras vidas. El problema de la muerte sigue cortando las vidas de las personas que amamos como un intruso cruel. Como un enigma oscuro. Como un gigante sin piedad. Jesús de Nazaret estuvo en una escena como esta. La hija de Jairo había muerto. Una jovencita en la flor de la vida. Cuando Jesús llegó, todos estaban llorando. Pero con su poder sobrenatural, Jesús la tomó de la mano y la devolvió a la vida. Aquí hay una gran lección para ti y para mí. Amiga, amigo. Si tienes tristeza por tus seres queridos que han muerto, no llores más. Ten esperanza. Ellos no sufren. Ellos descansan. Y un día volverán a la vida. Hay una vida mejor. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy nos parece absurdo buscar la vida eterna mediante la momificación del cuerpo, los amuletos y los dioses. Pero igual de absurdo es confiar hoy en una indulgencia, en una medalla, una extrema unción o una misa de difuntos. La Biblia sorprende y nos promete otra vida mucho mejor que esta para las personas que Dios elija. Por eso, afirma tu fe. Así es si así lo crees. Por eso, fortalece tu fe y sonríe. Para que ya no dependas de amuletos, ni ritos, ni frases litúrgicas, ni religiones, sino que pongas tu fe en el autor de la vida, en el creador de todo. Todo es un cambio de corazón, es un cambio espiritual. El que tenga oídos para oír, que oiga. Te dejo enlaces de estudio en la descripción de este vídeo. Míralos, descúbre lo sobrenatural. Ánimo, es muy bueno lo que viene. La esperanza mira al futuro, pero te hace feliz en el presente. Camina con fe. Adelante.